El miércoles de ceniza representa la muerte del cuerpo para dar vida al espíritu. Más que el inicio de la cuaresma, es recomendado el ayuno, la abstinencia y la oración, sobre todo para aumentar nuestra fe, y así tengamos un tiempo cuaresmal próspero que nos prepare bien para lo que es una verdadera resurrección. Al momento de la imposición de la ceniza, el sacerdote utiliza las siguientes palabras, acuérdate hombre de que eres polvo, y en polvo te has de convertir, que recuerdan a los fieles tres verdades fundamentales, su nada, su condición de pecadores, y la realidad de la muerte.